Música Hola, hola, imanotankekayanki, ya peke amiga cun amigo cuna No hakechu ya me llame Nishkarankeke, que amigue cuneologia de la Cruz y canal Lepsutin Manualidades Martina En este video tutorial, mía cha tiyarikiki kishuma chalina o bufanda o ankat porque no kaka agua chakaketa color verde petroliupe wa kikamreki a nchalina o wa kikamreki a nmufanda Tse mi iskia usukindiyachika amonchalina o bufanda Tse mi kakana yachatiyaskekeke ke punto awankata ke punto ta ima no awarkalian kata porque la cámara es larga la cámara y la cámara es muy claro que la figura es muy rica. La cámara es más acercada, más acercada, más acercada y más acercada. Siempre la gente que me gusta hacer es trabajar siempre. Siempre la gente que me gusta hacer es hacer. Cuando me escribí, la manualidad es marquita. Cuando me acercar la cámara, me voy a explicar. Cuando me escribí la cámara más cerca, cuando me voy a explicar la cámara, El punto para el shooting se cruza el punto. Por ejemplo, el punto, por ejemplo, el punto para el shooting se cruza el punto. Amén. Tres que las manos del colombiano tienen un buen punto de fraqueza, un buen punto de fraqueza y un buen punto de fraqueza. Antes de ver este JOA no he invitado a ATENTION TO MARIA. ya que el agujero de los animales por su parte, ya que la agujero La agujero en la extracción y el vegetal es el color el agua es el color petróleo agujero el agujero y también que palito no es el agua, que es el agua que está. Ve, palito circular no es el agua, que es palito número 4, que es el agua que está. A veces, puede que hay una tita que se ve que el hilo, que no es el palito no es suelto, que queda, pero palito más delgadito el agua que está, pero más tupido quedan tejidos. Aguantes, que no que el agua más suelto quedan. Y también, que te utilizas. Y después, me aparte, chalina para cucho, que es el palito que utilizas, que es el agua que está tan fácil, ve. Que es el agua que está. Pueden ponerle a este agujero, que es el agua que está. Y acá, hemos creado el agua que está aquí, que el agua que está. Y así, que lo que está está haciendo, que la paja y la parte el agua que está. Y aquí, por lo tanto, en la parte, hay que plico, pero siempre cobre, que tiene un agua que está muy pequeña. que chale en tanami canyashun ke hor mawakoni iskepam keno doblar iska ke ilu tabe kenom iskep doblar iska ke ilu ta ceno kanan kajashun a warne kishkan palito pam kajashun ke hor mage kama me pasachim shun keno k punta ke ke kakar de duan ke lao man ke kekakar de duan kekakar de duan kekakar lao man kekakar lao man kekakar lao man kekakar the keno keno doblar ni ke la doper me pasachim kipa le tuta kekakar la domana trabe kekakar lao tan tak keno su tam shun kem aku starin tiken ber apri tarin tiken buk yana kenin adirme que pasa sin que palito está y que cada lado de duan que y lo cerraran con sistem que man pasar asomentos que no va a apretar en este stage un plan de que no sepa con que no es que man sarans que no va a que la de que manpo que ni narir me que no que pan que carlado tanto que no quito Con el uso de los procesos. Con el uso de los procesos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si se puede hacer el uso de los procesos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? Suscríbete al canal y te suscribete al canal y activa la campanita y activa la campanita. su taramuntzi kakak wana kakustani ya ves ceno a mi agua su 48 puntos tamrura su quechomi 48 puntos tarurarish cancic canami tikerar muntzkeno que circular y para que se estrenó en la parte superior del círculo. En el punto de vista de la parte superior del círculo, se puede hacer un punto de vista en esa parte superior. El punto de vista es el punto. al revés, te creerime, que te aguantzic, al derecho, que te am al revés, que punto tam derecho man aguantzic, que punto tam, revés man aguamuntzic, que punto tam derecho man aguantzic, que cor man callishun awal, que nomé, derechun man, revés nin man, derechun man, revés nin man que quorma mawa shun ke, ke punta man kashbirat sirme, kekak punta wang natak, ticre shun awalin kekak laado kam kekak palito kek man chaaramon si kekak ma kieski nam man kekak palito taqam ya orkuri kunsi na kekak palito pa kek punta tambe kek punta wang ni, ya kanan kajishun awal ni, kanan kekak taqam, kekak punta taqam an awa shun, pasareikat shun kekano man awar ninmi kekak laado man chaarirme awa shun kekorma be, tarli konformi kekano awa shun, un punto revés ninma, un punto ticara angma derechun man, derechun man kekano, kekano mawa shun, ocho vueltas, ya kekak awalishikantzik, uno, dos vueltas namawalishikantzik, faltamantzik, seis vueltas, mi kekhor mawa nantzik, kekano mawa nantzik, kekano mawa shun kekak el punto calamina. Hacemos ocho vueltas. Ticran, ticran, que mejor haces hasta ocho vueltas. Ve que haces ocho vueltas hasta ahora. Ya que haces ocho vueltas hasta ahora. El punto cruzado está en punto cruzado. El palito me pasaste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. que no vea pero no me gusta que no libres de tan pasas y mishun keman sim kate de haram shun kecho kekak punta wangmi kekak mulluti mishkan cipu pari hampte be kekak punto cu chum punto gaiukikin keuka kepec mekalian be kecho uke derecho el polvo es una de las las dosas que me va a dar al punto derecho y el polvo es una de las dosas que me desmayaron ya que lo siento y eso lo siento el revés no me quedo revés no me me se permao a su derecho se permao a su revés no me derecho revés no me derecho me ve que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis está ahora mons se permao a su lado que me pasa a su monstruo que me que me que me que me que me que punto tapiz que me que me que 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 me que 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos. La receta es la receta del cubano, para colocarlo, para hacer una receta para empezar, pero las recetas de la puerta se cubre, la receta de la receta de la cerebro. Revesnigman, que captam derechumman, que captam, revesnigman, que captam derechumman be, que jormam aguantzik be, 1, 2, 3, 4, que guan 5, 6, 6 da warintzik, cepak mikankankieta, pasatzim xun keman. Revesnigman, que punta tseme, aliish atantu kashon, simana tseeno awashka kam, ke punta kuna krusa karew kum, aliishyar kum, sem kenu derechumman awashu. Kekam derechumman, kekam revesnigman, derechumman, reves y derechumman. Seh, kam מעa moonskieni, ishk e punta tseme krusa ram moonskichekok. Sepeg mukigliana. Sepeg mukigliana pasa, simsugman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da warintzik be. Parnim, parnim tem pase, katsunskvbe uk, revesu, ku derechum, uk, revesu, uk, revesu, uk, derechum, uk, revesu, uk, derechum. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. dos cuatro cinco seis seis charmos que no quema cancan que pasar sus cruzaras muntz y que la mamá que llana que el pasaras muntz de nuevamente el que vamos, revés niña, cara, revés niña, derecha, revés niña, derecha y ves, ok ya no me he hecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis te que me separa la muntzique y que me vuelta la hilo para cruzar así múrmeme, que peca la muntzique revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, ve, se no va la muntzique, último, que me dame tumba que nos llevamos especialmente con cro Animation 06 wound y que después el movimiento de chicos me separa la muntzique y que jena la muntzique y veo cuánto эту muntzique y que pon la muntzique y que con nosotros. gu, es que ve, alωslente y una muntzique que se no va la muntzique y el parte que tiene el punto de vista o veste como se no venえて, mejor y otras, Que todo el rato de arriba puede ser una forma extraña. La fecha es como debe seréré. Aquí puedes asumir la rata para que se escanez. El rato de arriba se transforma en el rato de arriba del rato. pero el líquido va a ser permanente del líquido. Entonces están en el líquido que se puede realizar. Para saber cómo hará la carga de una xíjilla. Siguiente las xíjilla israelitas. pero aquí te voy a la derecha, la derecha, el revés, la derecha. revés ni mankatinsk, ve, ve, que forma mawa shun, ocho vueltas, que kuchon de que forma shun, para que me hawa shikantz, que ocho vueltas igualito, y uu, que apes, ticran, ticran, me hawa kunsik, todo que figura ya te ve, que punto ya te mawa shun, derecho, revés, de, derecho, revés, se kormo be, ke kormo be, ke kormo, be, ke lao mo mawa kunsik, kashpirizmuntz, ke man, kanang, ticran, ke lao mo, yu, alitim, ke disbe, ke tak man mawa shun, kashpirizmuntz, ke no, libirim, ke kak tak ran, awar kalyanskwe, derecho, revés, derecho, revés, ke hormo liam, awa kur kati kushun, ve, ke no, ticran, ticran, me awar kati kushun, ocho vueltas, keps, ve, kepe, kasta ke akme kati musikantz, ke puntut, en gontomonskwe, ocho vueltas, alli tam, ke ters, ocho vueltas, taw kushun, tal konhormon, ke of R steady ke kormo be, ke puntut yarkamunjano, revés, derecho, revés, derecho, hasta ocho da esu hueltas, ocho vueltas tam, awara muskantBigyak. ke kasi akme otu vueltas, ke ara isu Halpok Kerizmuntyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 vueltas tabare montsic, ke nangkee pekme Pasar çince ke puntuk takay mana warnin, ke katamsia vam 2, 3, 4, 5, 6 ve 6 tabar amun cik, 6 tabaram unim, 6 puntus tabaram unim kei man pasat çince uno dos tres cuatro cinco seis seis puntos que el palito se va a pasar por el lado de los los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos tres cuatro cinco seis seis puntos que el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pasos, el palito se va a pasar por el lado de los pas una vez que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 es que se le apunta a mi mano pero si lo hace que lo pasan a mi mano que la apunta a mi mano se le apunta a mi mano se lleve a mi mano y se le apunta a mi mano y aquí se le apunta a mi mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tabarintes, 6 puntos del 120 in hacer 1, 5, 7, 7, 8, 9, 10 9, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 19 1,2,3,4,5,6 6 de vuelta no queman un pasar a su que palito van pasar sirme un plan queman que no pasar a su que que la otra quedar mundo que no que la otra dejar irme que la otra ya no vamos a ver derecho revés derecho queman agua y caos 2,4,5,6 6 quecho 2,4,6 quedan mas que igual ve se perme que tu planan que no corres u planan ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver que el punto perdemos el punto el punto el punto es el punto 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 8 vueltas, 8 vueltas, 8 vueltas, 8 vueltas, 8 vueltas, 4 cruzados, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4 cruzados, 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 4 cruz dos, tres, cuatro puntos te jorma chocantzik y después que que vuelte chocam uno, dos, tres ya está y que vuelte chocam cuatro vueltas tú que ya no jorma chun que figúrate, se me que jorma calla chun uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que se instan que que yo dejachun que no y que puntan guanme uplianan agua chun be to karamantzik, revés pa agua chun pa keno dos, tres, cuatro, cinco, seis, ve se no agarirme, que lao mantacan cam pasar chunqueta, que ilutam quie pa keno pasara chun, que chocam to karamantzik, revés ninma aguebe revés ninma aguaramuntzik, que takam derechunma, revés ninma derechunma, que no ambea catechunshman, que punto takperdechunsa, que formam catechun, todo, completo, tawarbe despues me uplianan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cancan quechun dejar irme que ma uplianan, pasara chun, ilutke lao man, quechun aguas chun, revés ninma, ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ve seis, cancan mi que man pasa chun, que iluntik tep, que huakta man pasar chun, que no quechun aguas chun, revés ninma, ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uplianan ve keman ilut, pasara chun, que calharinzik ve revés ninma, derechunma, revés ninma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis, tabarirme, cancan, quiete pasara chun, que laomo que laomo pasara chun, que laomo pasara chun, que tep, uplianan, que laomo pasara chun, uplianan aguara chun, uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis seis uplianan me uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cancan, que lao cho dejadirme, que iluntik, que laomo pasara chun, uplianan aguara chun, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ve seis que peca, cancan, keman ilut, pasara chun, ve revés ninma, derechunma, revés ninma, derechunma, revés ninma, derechunma, revés ninma, derechunma, un charat chunzikawal, ve alia, faasile, 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 leito, vajimkoyen , malam, de fiesiltske puntu cruzaduk dokbe, ketço qurma karnun, ve ketço, m'kale chunzbe, uno, dos, tres, cuatro puntos para que la meta haciéndolo. La segunda vuelta es uno, dos, tres. En cada punto se pone que una vuelta libre para que la meta no se consiga. En cada punto se consiga que la meta es libre y no se consiga. En el lugar donde se consigue, se consigue libre y no se consiga. La vez que impera las columnas. El proyecto de la linea es la misma manera. El proyecto de la linea es una línea參larada. El proyecto de las columnas es la misma manera. El proyecto de la linea es la misma manera. Por aquí se va a tener 4 puntos de cruzado por la línea del 4 Por aquí se va a tener 4 puntos de cruzado. Si se va a tener 5 puntos de cruzado, nosotros vamos a tener 4 puntos de cruzado. ve usha rishkanka ke kuchun tae no ve kepekme kallar kuntzik cem kallaxun pa kecho ve kallariring awar kuntzik hasta keak ocho vueltas 8 vueltas, que punto te formar igualito, que punto te formar 8 vueltas, que no me y aquella, que lado que no, que no me figuran 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 que ultimo chocan 4 tiene hormaris que cancic sepik mi keta ultima aris que ca que chocan ya usharis aq nawar que no amawas cancic beke enteru kuchun que no curvitan o ewa nampaxe mi kecho uno dos tres cuatro ta hormaris que figuras que no y sepik kek curva yarko kebe d ee e p subt feedback no y secke l professor en general culero y ven en general ce иде gas est en general el sistema tiene la forma de la forma en su forma. y también es un pimiento.... ... eso entonces.... se acerca a tu opinión. Se acerca a tu opinión... por lo que te parecen a tu opinión... y esto tiene que ver si, con la primera parte de los years, asegúrate, que te vayas. Por lo que te vayas te vayas. Y si te vayas también, en estos momentos te vayas. que no una usharika tisho que no amusha tishun kecho que puntu tawarir ningme que panam papasaritzim shun keno kata que puntu tawarir ni keno pasaritzim shun kanang mananam ukta karang maa ukta ribes nima gawanzi netzo keno lena musharikte de frenti direkta menti lena keno awarbe puro seng silintan awarim kecho kusharasinti keno be be ya keta usharinti kya horima be keta am kya horima kya kawadat usharishkantik wa kete am. a tink qag maki kawadu nima mas na nashka angosto na tikerishka mas a chica kashkik e ponto per kek kalyang kanzik mi ancho o uchang kanzik sancho jemi ke korma agua chun kana 3 cadenas de los que he hecho, 3 cadenas de los que he hecho, 3 cadenas de los que he hecho Puntos ponen los puntos altos y el abueloом se sale para cada que mi ve, cada que yo me un punto alto talura ve que chalina, porque le conchura chumpak me, no ca que jorma me diré que no ve que 28 centímetros que chum, que no medire ve que perme que chum, 28 centímetros que con, que enimperme que perme que perme que perme múturé que perme te perme me diré para que no que mancharif roturamos con esto con una mezcla y un poco encima de los Estados Unidos le doy a suerte un poco color o huele Los ingredientes crecen son los de los ingredientes. La crece de chinchas este es el que vamos hacer. esto es el cepillo para que se desicona. Este es el cepillo de la mano para que se desicona. Este es el cepillo de las cartas de cerro. y el otro con la inquieta de hegel que te puse que punto que cacho me pasar chino que chombo que churamos a ¿Qué es lo que está pasando? las olas son las olas sonido que se le ha hecho y ya tenemos esta olas sonido y ya tenemos que hacer un poco de frío y ya tenemos que hacer un poco de frío con que chale inapak, que forma ya no va calcular, que no, que no ve, que no doblari ni se permiwa la arte, que no mamá. ve, te apuntan aliapa, pasa conintan, que no rutare esto, a parar ya no lo secho ve, hukni lado tapas, que no nos uchan tishkikak, vay, que no, que chale inapak o bufanda quedan ka, ucharatinti que no ve, que no vamos a sentar así interwarding que no hay un becky chalina que la oma psíbal me van que no becky la oma los campes igual me y yo me mi caro me mando revés que yo y en el pachantamiento que no es que pique en el dobla de niñe que no es que pique en el dobla de niñe que centímetro que yo me dijo hasta que una cuchuña hasta que cuchuña me se cuchuña que no me permite escribir se cuchuña se cuchuña 80 centímetros y entero que se cuchuña que se cuchuña que se cuchuña 160 centímetros que se cuchuña y otro 80 más 160 centímetros que se cuchuña y ancho a ver, me dirijo es 1 2 cualquier 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 porque 18 centímetros, 18 centímetros me largo, diré ancho y 160 centímetros me largo, aunque es chalina para, ve, que no hay mucha gente que no sé, y con la manufla y con pichuras y con la manufla, se me queda más, con la manufla, ve, que no me queda la manufla, ve, que no hay mucha gente, que no hay mucha gente que habrá un grato con pichuras, que no hay mucha gente que hablaba. Que chormacidad es que hay que, que hay mucha gente que hay que ponerle atrás a la manufla, que hay puntos cruzados, y en verde oscuro color petróleo, se me pone un color de hacer queca rica a chumpar más claro que punto con agua en cata que ve que me queman becúrpia de curvia de txamu que pecs que mancúrpia de teo en be tenómente el cucho en tauas que cancic ya explica y ascanamkaya que choquen be lula es que cancic uno dos tres cuatro puntos de punto cruzado que choquor más chica mi kekak choquen que cho uno dos tres ya tan a lulari chica porque kemi ewanan de frente kewuma kak ya cuatro puntos de forma cancic ya y tem kechopi choquen keliapak be keliapak awa chica kekak kuchun keloyarkunan pakmi kekak be librita awa chica hasta kek jepe kiepe kechopi lechomi be porma chica que figura te be y kei walito min de kek kuchumams ve libiri awa reo kum kekak chonam cuatro punto cruzado turulara muncic seme ken o shumak kuchun ewan inteiru kuchun shumak ken o curvia de txamu y walito mke choquen ya ni lula es que cancic ocho punto stawarnin me ocho gualtas tawarirme kek punto ta forma chica con ilado cho y walito mke choquen que kuchun takusha tshkka itse man flekun churara mo yasta kechalina tu sharebe kek horma ya kanankam ya pan entero kompletum u shari shpka kechalina ya chacias tshkka kechalina mu fanda yachatiyanka En el canal de Manuelidades Martín suscribiros, para que se pese a la familia. Si no, sirve. Si no. Alegre, alegre. Si te ha gustado el vídeo, te nos salvo al vídeo, comenta a mí con tu menudo, y a mí, a mí, a mí y a mí, a mí que estáis, a mí a mí que estáis, a mí que estáis, a mí que estáis, Gracias por ver el video y suscríbete al canal de Manualidades Martín. Bueno, no quiero hablar de muchos videos, pero no quiero estar en la curación, cuida para la curación y ya peguen. No quiero hablar de más trabajo, de más cosas que no quiero hablar, pero no quiero estar en la curación y ya peguen. Gracias por ver el video.